Esta niña fue destrozada por una manada de tiburones frente a su familia. El viaje de Jordan Lindsay y su familia a la paradisiaca isla tropical de las Bahamas iba a hacer unas vacaciones únicas. Después de todo, ¿cuántas veces puede una familia media ir a un destino turístico tan increíble y bastante costoso? Sin embargo, para Jordan fue el último viaje de su vida. Su muerte fue bastante aterradora, porque no uno, sino tres tiburones tigre la atacaron y literalmente la torturaron, mientras intentaba escapar, a la vez que sus padres y su mejor amiga observaban impotentes. ¿Qué ocurrió aquel día? ¿Por qué fue tan espantoso y horroroso? ¿Y cómo es que nadie pudo explicar por qué los tres tiburones actuaron con tanta violencia, de forma repentina y sin provocación alguna? En junio de 2019, Jordan terminó su segundo año de estudios universitarios en la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles. Naturalmente, el final del curso escolar requería unas vacaciones divertidas, y su familia decidió llevarla junto con sus dos hermanos pequeños y su mejor amiga, Jayana, a las Bahamas para pasar dos semanas de vacaciones. Jordan caía bien a todos los que la conocían. También era conocida por ser una ferviente amante de los animales y defensora del cambio climático. Su futuro era muy prometedor. El miércoles 26 de junio era el tercer día de vacaciones de Jordan, cuando ella y su familia decidieron hacer una excursión organizada por la empresa Sandy Toast Tour Company a un famoso lugar de buceo conocido como Rose Island. Al principio, el personal de Sandy Toast Tour Company dudó en llevar a la familia a Rose Island porque estaban con el cupo completo y no tenían sitio para ellos en el barco. De todas maneras, el personal tomó una decisión de última hora y permitió que la familia se colara en el barco. Estaban encantados. Tardaron una media hora en llegar a la impresionante isla y pronto empezó la diversión. El padre de Jordan, Michael, y sus dos hermanos, junto con su amiga Jayana, decidieron ir a acariciar a unos cerdos nadadores y darse un chapuzón, mientras Jordan y su madre, Cammie, iban a la famosa zona de snorkel cercana. Desgraciadamente, en menos de 15 minutos, esta familia cambió para siempre y, a día de hoy, aún no han superado el dolor de perder a Jordan y el trauma del horror por el que la vieron pasar. Hacía un día precioso y cálido, en lo que sólo puede describirse como el paraíso en la tierra. Así que, en cuanto Jordan y su madre llegaron al muelle para practicar snorkel, saltaron al agua cristalina y empezaron a explorar el magnífico mundo que había debajo. Todo era perfecto hasta que, de repente, se desató el caos. Un tiburón tigre apareció de la nada y mordió el brazo de Jordan. Ella entró en pánico e inmediatamente empezó a gritar, asustada y desesperada, ¡Mamá! 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 Cammie se dio la vuelta inmediatamente y vio algo moviéndose alrededor de Jordan. Al principio pensó que eran delfines rodeando a su hija, pero en cuestión de segundos, se dio cuenta de que su hija estaba siendo atacada por tiburones. Jordan era una luchadora y, aunque le faltaba el brazo y sangraba, empezó a nadar de vuelta hacia el muelle. Pero su herida era muy grave y no pudo avanzar. Mientras tanto, Cammie, conmocionada al ver a su hija luchando por nadar con los tiburones rodeándola, intentó llegar hasta ella. Cammie fue dura y consiguió golpear a dos de los tres tiburones en la cabeza y el ojo e incluso intentó alejar a otro de su querida hija. Sin embargo, no era rival para estos reyes de los océanos. La sangre de Jordan hizo que los tiburones se desquiciaran aún más En ese momento, el padre de Jordan, que había sido alertado por los gritos, acudió corriendo solo para congelarse en el tiempo, mientras veía a su mujer golpear a los tiburones que se estaban comiendo viva a su hija. Incapaz de acercarse más, en ese mismo instante, Cammie gritaba enloquecida. Jordan, ven a nadar hacia mí. Pero Jordan no podía hacer nada, porque le faltaba casi todo el brazo derecho. Entonces, Jordan gritó. Mamá, viene otro tiburón. El segundo tiburón le arrancó gran parte de la pierna y el tercero le mordió un trozo de las nalgas. Jordan gritó de dolor y agonía mientras su padre saltaba al agua y se unía a su mujer en la operación de rescate. En ese momento, los tiburones se asustaron y se retiraron, mientras Michael y Cammie arrastraban a su hija hasta una roca cercana y empezaban a intentar detener la hemorragia. Entretanto, Jordan perdía el conocimiento y se aferraba a duras penas a la vida. El personal de la isla se apresuró a socorrerlos mientras esperaban a que una embarcación de la excursión de Snorkel Sandy Toes acudiera en su ayuda. Cuando Jordan fue trasladada al hospital de la capital, Nassau, hacía tiempo que había fallecido. Su familia nunca volvió a ser la misma. De acuerdo con el profesor Eric Ritter, experto en tiburones que investigó el incidente, el comportamiento de los tiburones no era normal. Según él, es posible que se sintieran provocados por algo, como el arrojar carnada en las proximidades. A día de hoy, nadie sabe por qué tres tiburones tigre mataron a Jordan Lindsay de una forma tan horrible. ¿Conoces algún caso reciente de ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Haznoslo saber en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí, así que asegúrate de suscribirte, darle me gusta y darle al botón de la campana, porque subiremos más videos geniales continuamente.